Obesidad y otros trastornos alimentarios El acto de comer tiene varias razones, además de mantenernos con vida. Comemos para nutrirnos, tanto el cuerpo como los sentidos. Cuando una madre amamanta a su hijo, además de nutrirlo, le ofrece seguridad, contacto humano y cariño. La comida puede intentar llenar vacíos emocionales, obtener y dar placer a otros, alimentar la creatividad y expresar sentimientos. Por eso no es raro que la comida sea una pieza fundamental de la cultura en prácticamente todas las sociedades antiguas y presentes. Se le escriben versos, historias, refranes, se le atribuyen poderes mágicos, curativos, nocivos y afrodisíacos. Es uno de los ejes alrededor de los cuales se construye la vida cotidiana y su influencia trastoca todas las actividades humanas. Podemos definir a la obesidad como una enfermedad crónica, no transmisible, epidémica, multifactorial, metabólica, heterogénea y muy estigmatizada. Es un fenómeno multifactorial con graves consecuencias clínicas. Un serio problema de salud a nivel mundial por su estrecha vinculación con las principales causas de morbo y mortalidad. Es muy común y está presente desde la remota antigüedad, persigiendo e incrementándose durante siglos por factores genéticos y ambientales, hasta convertirse actualmente en una pandemia con consecuencias nefastas para la salud. Puede estar acompañada por un trastorno psicopatológico primario o asociada a conductas bulímicas. También podemos ver obesos con trastornos psicopatológicos secundarios desarrollados durante una etapa de restricción calórica, con cuadros ansiosos, depresivos o trastornos del control de impulso y con atracones. Definimos a los trastornos alimentarios como una alteración del comportamiento en relación a los alimentos, con repercusiones biológicas y una gran expresión sintomática que puede ser muy grave. Desde hace miles de años, las esculturas y obras de arte retrataban siluetas curvilíneas y obesas. Las primeras representaciones conocidas del cuerpo de la mujer son las figurillas de Venus, pequeñas estatuas como la Venus de Willendorf, que presentaba una obesidad mórbida que data de hace 23.000 a 25.000 años en Europa y que quizás simbolizaban más que el atractivo femenino, la fertilidad. Los artistas continuaron retratando a la mujer ideal como curvilínea y voluptuosa hasta los siglos XVII y XVIII. Ya en el siglo XX hay cambios más definidos hacia un cuerpo cada vez más joven, atlético y delgado. De 1920 a 1950 iban apareciendo más imágenes de mujeres delgadas en las revistas de moda y fue una época epidémica de trastornos alimentarios entre las jóvenes. Se empieza a desarrollar la hipótesis de que los medios de comunicación desempeñan un importante papel en la promoción del estándar de atractivo corporal de moda entre las mujeres. Desde 1960, con la aprobación por la FDA de las pastillas anticonceptivas y los movimientos por los derechos de la mujer, empieza a liberarse el cuerpo femenino, aunque continuaron las presiones para adherirse a un cuerpo ideal y la dieta y el ejercicio se pusieron de moda. En la década de los 90, se hace hincapié en un cuerpo más saludable y en forma. Alrededor de ese mismo tiempo, la OMS ya comienza a observar la creciente epidemia de obesidad. Comenzamos a ver una gran diferencia en la forma en que se presentan los cuerpos en los medios con extrema delgadez en las imágenes de moda, mientras los cuerpos más grandes se destacan como no saludables y malos. Desde el siglo XXI, empieza a haber un cambio hacia la diversidad de distintos tipos de cuerpos en los medios y en la moda. El uso de las redes sociales puede impactar negativamente en la imagen corporal. Pensemos que un cuarto de los adolescentes activos en línea se preocupan demasiado por cómo se ven en las fotos publicadas. Fuimos evolucionando desde una visión histórica, donde la obesidad era deseable, ya que representaba el poder, la riqueza, la focundidad, a una visión actual, donde la obesidad produce prejuicio y discriminación y el éxito social solo se consigue con un cuerpo adenuado. Hay una visión científica que pasó de ser un modelo simplista, donde el peso está relacionado solo con el apetito, cantidad de comida, ingreso energético o gasto, a un complejo sistema donde intervienen numerosos órganos y tejidos, donde el cerebro y el tejido adiposo establecen un eje regulatorio de un gran valor terapéutico. La humanidad en su largo camino hacia la civilización abandonó y adquirió o reformó costumbres que junto a una base genética favorable originaron la explosión de un fenómeno que es cada vez más serio y peligroso por sus consecuencias, como lo es la obesidad. Pero hasta hace relativamente poco tiempo, la obesidad fue considerada de manera muy simplista, planteándola como consecuencia de un aumento de la ingesta, más allá de las necesidades o de una actividad física inadecuada, produciendo una alteración del balance energético. Definir a la obesidad solo como un exceso de tejido adiposo no nos puede hacer olvidar que la magnitud y la distribución condicionan la salud, que es una patología multifactorial que junto con las condiciones medioambientales y socioculturales la perpetúan en el tiempo y que es un trastorno psicopatológico asociado a conductas bulímicas muchas veces. Aunque diversos estudios han sugerido que hasta el 70% de la variabilidad del peso corporal puede atribuirse a factores genéticos, estos no pueden explicar el incremento de la prevalencia de la obesidad registrado en las últimas décadas. Incluyen el cambio de hábitos dietéticos y la progresiva falta de ejercicio físico, pero también se han postulado como factores causales la alteración de la regulación de la ingesta a largo plazo, la resistencia periférica a la insulina, la alteración de la regulación que ejerce el sistema nervioso central, la disminución de la termogénesis inducida por la dieta y hasta incluso infecciones virales. Por lo tanto, la obesidad es una enfermedad enormemente compleja en la que participan una serie de factores fisiológicos, metabólicos, genéticos, económicos, culturales, emocionales y varios más. Algunos mecanismos fisiológicos y moleculares regulan a la obesidad, como son la leptina y su receptor, el receptor de melanocortina 4, mediadores hormonales y enzimáticos como el cortisol, gonadotrofina, hormonas tiroideas, hormona de crecimiento, adiponectina, resistina, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, opa y 1, que son factores procoagulantes y proinflamatorios que van a traer las severas consecuencias que tiene la obesidad. A los fines prácticos podemos diagnosticar la obesidad por índice de masa corporal. Se considera ideal o saludable el índice de masa corporal hasta 24,9. Luego tenemos sobrepeso y el obeso a partir de 30. Tenemos diferentes grados de obesidad hasta llegar a la obesidad mórbida con un índice de masa corporal igual o mayor a 40. Como ya me había referido antes, la distribución del tejido adiposo está en importante relación con las consecuencias metabólicas de la obesidad. La obesidad central o androide produce enfermedades como hipertensión arterial, síndrome metabólico, dislipemia o diabetes tipo 2, relacionadas todas por un común denominador que es la insulina resistencia. Otras complicaciones frecuentes de la obesidad son la coleliteasis, el hígado brazo no alcohólico, la cardiopatía coronaria, el cáncer, las enfermedades psiquiátricas, las osteoarticulares, las respiratorias, y hay una gran preocupación por la silueta con cuadros de ansiedad y de insatisfacción, todo lo cual disminuye la calidad y las expectativas de vida. En la historia clínica de un paciente obeso debemos investigar sobre su dieta habitual. Actualmente sabemos que se comercializan comidas altas en calorías y bajas en nutrientes, aumentando la ingesta de grasas saturadas y disminuyendo el aporte de comidas sanas como pueden ser los vegetales, las frutas, pescados y cereales, cuyo costo y tiempo de preparación puede ser mayor que el de la comida rápida. También hay una disminución de la actividad física debido a la vida sedentaria porque disponemos de medios de transporte, ascensores, electrodomésticos, incluido el uso del control remoto, el tiempo destinado a ver televisión o trabajar en las computadoras. Todo esto, unido a efectos psicológicos de la vida moderna con sus grandes conflictos, ayudan y perpetúan el incremento del fenómeno. Debemos conocer la historia familiar, los antecedentes de obesidad, de enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares y patologías o medicamentos que puedan también producir o perpetuar el fenómeno. El tratamiento está indicado cuando el índice de masa corporal es mayor de 30 o de 27 pero con comorbilidades o bien cuando el sobrepeso o la obesidad se sientan como un estigma disminuyendo la autoestima del paciente. Para el tratamiento, debemos tener en cuenta el carácter poligiénico de la enfermedad, las diferencias en la distribución de la grasa que conlleva los riesgos para la salud y los peligros que puede haber en la restricción crónica de comida. Ya que se trata de una enfermedad crónica y de etiología multifactorial, es importante buscar las mejores estrategias tanto para la prevención como para su tratamiento. El hecho de ser crónica tiene relevancia porque debemos incluir cambios en el estilo de vida y en algunos casos el uso de medicamentos o incluso cirugía. Esta enfermedad debe ser manejada por un equipo multidisciplinario que asegure un tratamiento adecuado con reforzamiento y seguimiento permanente. Iniciaremos con el cambio de pautas alimentarias, modificaciones cual y cuantitativas en la selección de alimentos, más específicas, aumentando la cantidad de hidratos de carbono complejos, de fibras, vegetales, cereales y frutas que producen saciedad, disminuyendo las grasas y evitando azúcares refinados y alcohol. Indicaremos actividad física, aeróbica, que es un potente activador de la lipólisis, tendremos que hacer intervención conductual y psicológica y el tratamiento quirúrgico, recordemos que solo está indicado en la obesidad mórbida, que es un índice de masa corporal mayor de 40 o bien en un índice de masa corporal mayor de 35, pero con comorbilidades relacionadas a la obesidad. Los trastornos del comportamiento alimentario son anorexia nerviosa, bulimia y trastornos no especificados. De los que presentan los síntomas típicos de anorexia y bulimia, el 90% son mujeres y más del 75% adolescentes. La prevalencia puede ser mayor en determinadas profesiones como modelos, bailarinas o gimnastas de competición. También se consideran poblaciones de riesgo, los homosexuales varones y personas con problemas médicos crónicos que afectan a la imagen, como puede ser la diabetes, la fibrosis quística del páncreas, la escoliosis, etc. Las altas tasas en la adolescencia responden a que los trastornos de comportamiento alimentario se inician generalmente en este periodo y si no son tratados oportunamente, se mantienen hasta los primeros años de edad adulta. Se clasifican en anorexia, bulimia, trastornos no especificados como pueden ser por atracón, de pica o de rumiación. La anorexia y la bulimia son los trastornos alimentarios más habituales y muchas veces están imbrincados. En la anorexia hay un temor intenso a convertirse en obeso con una alteración de la imagen corporal que puede ser total o por zonas del cuerpo. Hay una pérdida de peso por debajo del esperable, muchas veces amenorrea y trastornos endócrinos. En la bulimia hay episodios recurrentes de atracones con conductas repetidas compensatorias y el ciclo cierra con fuertes sentimientos de culpa y depresión. Generalmente, la pérdida de peso se consigue mediante la disminución de la ingesta total. Empiezan excluyendo de la dieta todos los alimentos con alto contenido calórico y después terminan con una dieta muy restringida y limitada a unos pocos alimentos. Existen otras formas de perder peso como la utilización de purgas, por ejemplo, los vómitos provocados o el uso inadecuado de laxantes y diuréticos o el ejercicio excesivo. Las personas con estos trastornos tienen miedo intenso a ganar de peso. Tienen alteración de la percepción tanto del peso como de la silueta corporal y pueden emplear una variedad de técnicas para estimar el tamaño del cuerpo como pisarse constantemente, tomar medidas de alguna parte del cuerpo de manera excesiva o mirarse repetidamente al espejo para observar las zonas consideradas obesas. Dentro de los trastornos del comportamiento alimentario, lo más frecuente es que no presenten signos clínicos específicos y por lo tanto hay un gran retraso diagnóstico porque suelen ser descubiertos por un familiar. Recordemos que en general hay serias alteraciones en la alimentación como restricción de la ingesta o atracones y una extensa tensión o preocupación por la imagen corporal y el peso. Los atracones generalmente ocurren si están solas, igual que los vómitos, y a veces ocurren con ciertos rituales de días y horarios. Los síntomas y la gravedad dependerán de la frecuencia e intensidad de los vómitos, del uso de los fármacos o de una intensa disminución del peso. En el curso de la enfermedad se produce una desnutrición por inanición crónica y se ponen en marcha una serie de mecanismos cuyo fin es mantener la vida, pasando a segundo plano las funciones no vitales como son la reproducción y el crecimiento. Hay un retraso en crecimiento y maduración cuando son prepúberes. Hay una adaptación del gasto energético basal que disminuye proporcionalmente a la pérdida de masa corporal total, recordemos que la mayoría de estas pacientes aumentan el gasto energético con una gran actividad física pero en estados finales de consumción la actividad desciende en forma importante. Uno de los fenómenos metabólicos que tiene que ocurrir es la cetoadaptación. Al principio el cuerpo produce glucosa desde los aminoácidos musculares glicerol y lactato pero al prolongarse el ayuno se comenzarán a usar los depósitos grasos intentando preservar la masa magra. En esta situación el cerebro se hace capaz de usar los cuerpos cetónicos como sustituto energético. Hay pérdida de tejido graso y muscular y un aumento importante del agua extracelular. Podemos encontrar manifestaciones clínicas por malnutrición como el pelo seco y frágil y frágil la fragilidad de las uñas la piel seca edemas pisidrosis alopecia lanugo fatiga calambres asociados a vómitos el signo de rusel y las petequias faciales y por patología psiquiátrica heridas autoinducidas que muchas veces quieren ocultar usando inclusive ropa de mangas largas para que no veamos las heridas que pueden tener en los antebrazos en las mucosas se pueden ver queilitis angular y una lengua de papilada aquí vemos el signo de rusel que se produce en los nudillos de los dedos por la producción voluntaria del vómito y cantidades de alteraciones en la dentadura y en las mucosas justamente por los vómitos repetidos manifestaciones muy frecuentes son la debilidad la parestesia la hipertrofia parotidia justamente por el vómito distensión y plenitud abdominal náuseas dolor hemorragias esofagitis constipación o reflujo también podemos ver arritmias hipotensión acrocianosis cardiomiopatía alteraciones hepáticas y pulmonares neuropatías y osteoporosis las manifestaciones endocrinológicas de los trastornos del comportamiento alimentario las vemos en varios ejes ejemplo en el hipotálamo hipofisogonadal encontramos un hipogonadismo hipogonadotrófico con disminución de FSH y LH que vuelven a patrones prepuborales hipostroxelismo con anovulación amenorrea osteopenia o osteoporosis recordemos que las menstruaciones se reanudan con recuperación del 70% del peso en el eje de la hormona de crecimiento hay una disminución de la velocidad del crecimiento y de la hormona de crecimiento con lo cual tendremos una talla baja final al recuperar el peso se produce lo que denominamos cachapo en el eje subrarrenal como toda reacción al estrés se produce hipercortisolismo pero no hay Cushing ya que lo que ocurre es una resistencia periférica al cortisol y encontramos la CTH normal en el eje tiroide hay un fenómeno adaptativo para disminuir el gasto calórico la TSH y la T4 son normales y la T3 suele ser baja revierten al solucionar el problema original por lo que no necesitan un tratamiento específico el enfoque terapéutico de los trastornos del comportamiento alimentario está destinado a controlar el estado de salud a prevenir las complicaciones o tratarlas que ya se produjeron recuperar el estado nutricional y fisiológico razonable y prevenir recaídas como son patologías donde se comparten el malestar físico y psíquico la atención debe hacerse en un espacio multidisciplinar y es indispensable la coordinación entre los dos niveles de tratamiento y que la paciente tenga una participación activa esta cooperación entre especialidades es un reto difícil pero se va elaborando durante la marcha del tratamiento para hacer una buena historia clínica y detallada necesitamos conocer los antecedentes familiares y personales la historia ponderar su evolución si hubo menarca si hay amenorrea síntomas de hipotiroidismo o de hipogonadismo la historia dietética atracones purgas rechazos gustos ingesta diaria restricciones miedos a determinados alimentos y de la actividad física el tipo la frecuencia y la duración evaluaremos en el examen físico las medidas antropométricas talla peso e índice de masa corporal el estado nutricional como está la piel el cabello y las uñas los signos que podamos encontrar en cabeza y cuello y en manos evaluación abdominal y un muy buen examen cardiovascular intentaremos realizar el tratamiento en forma ambulatoria pero hay ciertos casos que requieren internación ya que está en riesgo su vida como la disminución del peso persistente desnutrición o deshidratación severas un índice de masa corporal menor a 15 la albúmina en menos de 2.5 miligramos por decilitro o la transferrina en menos de 100 linfocitos menor a 100 o una bradicardia o arritmia severa en esta situación donde el caso es grave y requiere internación vamos a tener que utilizar la nutrición artificial enteral por sonda nasogástrica o la nutrición para enteral generalmente son pacientes de mal pronóstico las que llevan una larga duración de la enfermedad un índice de masa corporal bajo y una inadecuada ganancia de peso o severos problemas psicológicos y sociales como la poca contención familiar habitualmente luego de realizar una exhaustiva historia clínica vamos a pedir análisis de laboratorio donde evaluamos hemograma ferremia ionograma calcemia bufatemia magnesemia zinc vitaminas proteinograma milasemia perfil lipídico distintos dosajes hormonales o los análisis de laboratorio donde evaluamos las distintas posibilidades de complicaciones o sus consecuencias también vamos a realizar exámenes complementarios para evaluar las complicaciones que puedan existir y de ser necesario realizaremos ecografías radiografías y densitometría ósea y todas las interconsultas que tengamos necesidad de hacer con otras disciplinas para hacer realmente un tratamiento multidisciplinario en el tratamiento ambulatorio separamos los espacios terapéuticos es decir la paciente o los pacientes tienen un lugar donde se habla de comida peso y variables físicas en general esta separación requiere de un diálogo permanente entre profesionales para encontrar un lenguaje común entre los integrantes del equipo con las pacientes vamos a consensuar una dieta oral natural y si es necesario el agregado de suplementos nuestro primer objetivo será la reeducación dietética y nutricional para llegar gradualmente a un valor de peso que permita reanudar algunas funciones que puedan estar abolidas como la menstruación nos vamos a dedicar a evaluar distintas posibilidades no solo nos interesamos en lo que come ni descalificamos su deseo por adelgazar nos interesa escuchar su opinión hacer una evaluación de las posibilidades en relación a los alimentos cuáles se rechazan totalmente cuáles pueden desencadenar un atracón qué alimentos o qué texturas consideran que pueden tener más posibilidades de ingerir podemos convenir horarios para hacer las ingestas y las posibilidades de tener acompañantes en los horarios de comer esto se hace para conseguir los objetivos propuestos en los cambios de hábitos nutricionales pero de manera gradual y progresiva ya que si queremos lograr cambios con rapidez podemos producir un rechazo por parte de la paciente y el fracaso terapéutico con la consiguiente cronificación de la situación frente a la complejidad de todos estos trastornos el tratamiento debe considerarse desde el encuentro interdisciplinario para lograr la recuperación que con un diagnóstico temprano de identificación y un tratamiento en equipo se puede lograr desde el 75 al 86% de los casos que con un diagnóstico que con un diagnóstico se puede lograr que con un diagnóstico